Bienvenidos a mi canal, soy Alejandro VR y hoy vamos a probar el Project Cast 2 con las Valve Index. Vamos a echarle un vistacillo y ya sabes, si te gustan las nuevas tecnologías y la realidad virtual, suscríbete al canal y si te gusta el vídeo, dale al like. ¡Suscríbete al canal! De todas formas, si alguien los tiene y sabe de alguna forma en los que se pueda compartir para poder probarlo, me lo podéis decir y puedo intentar echarlo un vistazo. Así que sin mucha más dilación, vamos a pasar a ver ese pequeño gameplay comentado diciéndoos cómo os veo las Valve Index a través de mis ojos y en el Project Cast 2 y después del vídeo uno más pequeñito hablando de las conclusiones finales. Así que ya sabes, no te pierdas ni el gameplay ni el final del vídeo. Bueno, bueno, ya estamos por aquí y vamos a echarle un vistazo al Project Cast 2 con las Valve Index. Vamos a ver qué tan se ve, ya os puedo decir que aquí prácticamente no veo nada de SD. Y también vamos a echarle un vistacillo para ver cómo se ven algunas cositas, como por ejemplo, pues ya sabéis, la distancia entre vehículo, la distancia de lectura, etcétera, etcétera, etcétera. Con la misma configuración que hemos utilizado con los otros de visores de realidad virtual. Así que ya sabéis, echarle un vistazo si queréis saber cómo se ven otros visores para hacer una comparativa. Y vamos a empezar a ver cómo se ven las Valve Index con una carrera personalizada. Recordad que en el primer vídeo que hicimos sobre cómo se ve en Oculus Rift S con el Project Cast, poníamos la configuración para que vosotros mismos podáis hacer la misma prueba. Y vamos a echarle un vistazo a ver cómo se ve con este visor de realidad virtual. Bueno, y antes que nada, no solamente ya cómo se ve, sino también cómo se oye, porque francamente la calidad de sonido que tiene este visor es simplemente apabullante. Bueno, podemos decir que la matrícula del coche que tenemos aquí a nuestra izquierda, WHD 2018, se medio intuye, se puede leer razonablemente bien, no se ve del todo, pero se puede intuir. Y vamos a empezar la carrera, vamos a ver qué tal, y vamos a ver cómo se ven los demás coches. Ya os puedo decir que evidentemente aquí ya no se ven las matrículas, obviamente, ¿vale? Va súper fluido, es decir, tengo una fluidez muy, muy, muy buena. Lo estoy ejecutando directamente a 90 Hz, ¿vale? Y yo no noto grandes diferencias a ejecutarlo con 120 Hz como puede ser con otras gafas, ¿no? Bueno, con las mismas gafas, pero poniéndolo en 120 Hz o a 144 Hz. Y bueno, aquí la matrícula ya la he visto bastante cerca y bastante bien, ¿vale? Pero claro, ya también me he metido yo en camisa de once varas, como se suele decir. Y bueno, ahora mismo no veo la matrícula, es decir, a esta distancia no la veo, ya la empiezo a ver. Aquí ya la veo perfecta, WMD2018. Para que os hagáis más o menos a la idea. Lo estoy ejecutando con el teclado, el ratón y demás historias. ¡Wow! Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Como siempre, ¿vale? En fin, las cosas de jugar con teclado y ratón. Bueno, con teclado más que con ratón. Y bueno, la verdad que se siente bastante bien, bastante fluidez. Se ve bastante bien todo. Ahora vamos a hacer la prueba de lectura aquí en la curva de la siguiente, en esta, ¿no? En la siguiente. Es donde siempre hacemos la prueba de lectura de los carteles. Aquí la matrícula se ve perfecta, ¿vale? Es decir, a esta distancia parece que tengo el coche delante mía. Ya sabéis, todo lo que sea en realidad virtual, tenerlo a dos metros, gana muchísima presencia y muchísima claridad, ¿vale? Que es lo que ocurre. Ah, bueno, también quería comentar porque hay mucha gente que me pregunta, Oye, Ale, ¿y cómo ves los retrovisores? Pues ahora os explico, ¿vale? Vamos a frenar aquí. Y ahora os explico más o menos que hay que ir adelante todo el mundo. Si yo me pongo a mirar hacia adelante, en una posición normal, tan y como estoy, Con la vista periférica, soy capaz de ver el retrovisor entero, el izquierdo, y el retrovisor central entero. Estamos hablando de 108 grados de FOB. Y la similitud es con un FOB, que viene a ser convexo, ¿vale? Y, bueno, se puede apreciar bastante bien. Si ya miro de reojo al izquierdo, se nota que la lente no da mucho de sí. Y ahí se nota que el punto dulce es bastante más pequeño porque no se ve definido completamente, Pero, bueno, se ve bastante, bastante decente. Y después tenemos, pues, la posibilidad de leer. Estamos en los 200 metros y vamos a ver cómo se ven los 100 y los 50 metros. Si empezamos por los 50 metros, ya os puedo decir directamente que no se ven, ¿vale? Los 50 metros se ven totalmente difusos, no se aprecian absolutamente nada. Y los 100 metros se pueden llegar a ver e intuir muy fácilmente, pero no se ven perfectamente. Creo que esto es debido al filtro de SDE que puede llegar a tener. Y es algo que perjudica seriamente porque yo, con otros visores de realidad virtual, sí he podido ver los 100 metros perfectos. Recordad que estamos ejecutándolo con el supersampling al 100% en SteamVR y que no hemos tocado absolutamente nada. Se supone que estamos ejecutándolo con el panel y la resolución nativa al 100% y que esto debería de funcionar perfectamente. Y por lo menos los 100 metros deberíamos de verlo nítidamente. También tengo que decir que he hecho pruebas fuera de cámara, probándolo subiendo el supersampling a 150 y a 200 y que ahí se ve estupendamente, ¿vale? Es decir, por lo menos el 100. El 50 seguiría sin verse. Pero esto es lo que hay. Si tengo que ponerme a mirar, realmente incluso no veo ni los subpíxeles. Vale, hijo, no los retengo. Yo lo de siempre. Yo estoy aquí simplemente para hacer las pruebas, ya que me adelanten. Los subpíxeles se notan, es decir, se nota que hay una pequeña rejilla, pero el SDE es sumamente diminuto. Es muy, muy pequeñito, ¿vale? Y no entiendo cómo es posible que vea tan difuso el 100 cuando realmente este visor tiene una resolución bastante más alta, por ejemplo, que las Oculus Rift S. Ya os digo, he hecho la prueba de caitarme las Valve Index y después ponerme las Oculus Rift S y comprobar de nuevo la lectura porque hasta yo mismo me sorprendía que no era capaz de verlo correctamente. Y por último ya comentar un poquito el tema del glare. Aquí estamos de día y tenemos bastantes puntos luminosos, como por ejemplo este blanco de la derecha. Tenemos el reflejo del vehículo. Yo cuando estoy moviendo, estoy viendo cómo el glare se va deformando en el contorno de la lente y eso es algo que puede llegar a molestar a mucha gente. En el centro se ve perfecto, no se ve nada de glare, pero en la periferia, sobre todo por la parte de abajo, consigo verlo y bastante molesto. Así que Navito Maníacos, básicamente estas son las pruebas que he podido hacer con el Project Cars. Próximamente veremos con DCS y Elite Dangerous, espero que os gusten. Ya sabéis, vamos a pasar ahí a un vídeo de pequeñas conclusiones y ahí os cuento de forma resumida todo lo que hemos hablado ahora mismo aquí. Así que nada, vamos para allá. Bueno pues Navito Maníacos, este básicamente ha sido el Project Cars 2 jugado con las Valve Index. Podríamos decir que a nivel definición hay algo que no termina de cuadrarme del todo. Parece ser que hay como una ligera borrosidad para intentar disminuir el SDE por completo y eso se nota. Y enturbia bastante la pantalla. No sé si es una cosa directamente de la pantalla que trae 2880x1600 para que lo recordéis con un sistema de subpíxeles RGB y algo de reducción de SDE. ¿O es un tema de la patente que tenías Valve con el tema de las lentes? Recordad que ya vimos en Virtual Pixels que había una patente en la que decían que mediante unas lentes mini perforadas y bla 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 conseguían reducir considerablemente el efecto SDE. Y es cierto que se reduce bastante, pero no termina de verse lo nítido que a mí me gustaría o por lo menos comparándolo con otros visores. Que sepáis que llevo desde el primer día haciendo las pruebas de lectura con otros visores de realidad virtual como puede ser por ejemplo las Oculus Rift S. Y que en S sí que lo veo bastante más nítido, aunque sí que es verdad que se aprecia bastante más SDE y es una cosa bastante contradictoria. Y la única conclusión a la que puedo llegar es que estén utilizando algún filtro anti SDE, ya sabéis el efecto rejilla, el poder de ver el espacio a los píxeles, por el cual se enturbia la imagen y se enturbia sobre todo el perfil de las letras. Y es muy muy importante porque no termina de verse correctamente. Y por supuesto el tema del glare, creo que es de los pocos juegos en los que noto bastante el glare. Pero claro, eso es por la contaminación lumínica que produce la segunda lente esa que han colocado. En fin, virtuomariacos, básicamente esto es lo único que podría deciros. Ya habéis visto, si queréis volver a echarle un vistazo para ver qué es lo que ocurre. Ya sabéis que tenéis un grupo de Telegram privado si queréis apoyarme, tanto en Patreon o miembros del canal. Y bueno, lo que os digo siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle al like y compartidlo, que eso ayuda un montón. Y si no, pues ya nos vamos viendo por aquí. Venga, hasta luego. Madre mía señores, que raro que se ve con la lente o con la pantalla o con lo que le hayan hecho. Mil veces prefiero antes como se veía unas HTC Vive Pro, aunque tuviera una panel OLED con los subpíxeles en forma de diamante. La lente o con la lente o con la lente o con lo que le hayan hecho.